hey qué pasa cracks bienvenidos y bienvenidas sean todos este nuevo vídeo soy gamercrack y hoy estamos en godus acuérdense que en este juego yo soy un dios de este juego que hace que las personas puedan vivir sus vías pacíficas si hay incendios calmados que yo los resuelvo pero cuando me saquen el margenio entonces los castigo duro y yo no castigo lloros es mejor dicho yo los voy es perdonando a ella poquito de a poquito y si me vuelven a hacer algo en contra mía viaja hasta luego papito y coge tus maletitas porque tú ya no eres bienvenido a la tierra qué más así del nuevo canal que se llama info dragón super 100 así se llama mi nuevo canal suscríbanse para que no se pierda ningún vídeo lo que cuál vas a subir el primer vídeo es este lunes que es espera de mirar el calendario es 20 espera no que el 20 21 voy a estar subiendo un vídeo el primer vídeo de dragon super o de dragon ball yo que sea a tomar por saco que más que vas a grabar en ese en ese canal curiosidades creepypastas que hubiera pasado si tal cosa de no sé de lo que está pasando en dragon ball héroes y las cosas así las voy a estar grabando para que este canal no se me esté llenando tanto de eso los de dragón vale 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 acuérdense que estos árboles son los de este bueno esperen esperen y y hago más magia que poderes bosque sagrado trullamos otro acá no más porque tienen fe en mí tenemos todo esto que es lo que estás viendo que es lo que estás viendo Esto aquí y esto Quitemos todo esto Y hagamos más Poderes Como por ejemplo Este, un arbolito más por acá Que es aquí Que es ahí un bosque sagrado Aquí y esto aquí Tienes una nueva carta Recursos edad de bronce Ese es bueno Ese es bueno amigos Vale, si no das like Antes de que se acabe Este video Tendrás 11.000 Años Que tus papás no te van a comprar Regalos así sea Navidad, cumpleaños Lo que sea, vas a tener 11.000 Años de esto Si no das a like No Debería haber hecho esto Hace rato, ¿no? Esto aquí, esto aquí Quitemos todo esto Listo Ya va a ir creciendo mi población Por ejemplo O sea, ya miren Toda esta población Que ya tengo ¿Qué es lo que va a construir? ¿Qué es lo que quiere construir? ¿Están haciendo una fogata? Ah, sí, miren Están haciendo una fogata Para no estar tan aburridos Ahí Vale No, no, su madre Listo Listo Entonces el martes va a ser entonces Un video para este canal Y otro para el canal nuevo Llamando Info Dragón Espero que se suscriban Va a ser un canal Fantástico Y bueno Etcétera Uy, esperen, esperen, esperen Esperen Listo 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 ¿Listo? ¿Qué acaso? ¡Ey! ¡Uy! ¡Corre! 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 Vale Esperemos a que estuve listo Cambio de Bitcoin Exploración de bot De Bitcoin Libertad Bitcoin Vamos a ver Seguimos Yo soy cultivar y civilizar Vale Asentamientos Asentamiento agrícola ¡Uy! ¡Traes mil! ¡Uy! ¡Puerta! Vale Tengo una idea Para aquí Y coloco aquí más árboles Para que sea el bosque sagrado Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Siento todo el miedo Que causé por el código de inventores ¿No? ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Sí! ¡Es parte del código de un hijo! ¿Oye, sí? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Listo Yo creo que así Para el bosque Bonito, ¿no? Listo ¿Ves? Este se está terrapando ahí No puedo más Pero bueno Al menos aquí ya tenemos Un El primer bosque sagrado Y este lo deben Lo deben de proteger Cuidar Amar Porque este es el bosque sagrado Y donde Lo descuiden Van a sufrir las consecuencias Toda mi ira Será desatada Por el momento Mi ira está Normal La ira está Normal La ira de Dios Juan Entre comillas ¿No? Porque solo hay un Dios En esta vida Se llama Jehová Dios Padre celestial De Todos los De Todo el universo Que Conocemos Hoy en día Sí No 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 me vaya Construir Ahí Nada Listo Listo Ahora sí Construye Asentamientos 3000 Cualquier vivienda dentro de este círculo se juntará para formar un pueblo ¿Vista previa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien Intentamos proteger La playa Así que me entregué El planeta Me encerraron En una habitación blanca Y terminé En un juicio Frente a las diamantes Enjuiciado ¿Frente a las diamantes? Sí Estabas Frente a diamantes Azul Y amarillo Pero está bien Escapé Lo palanquín subterráneo que encontré Y incapaz ¿Debería que el sol ya habrá hecho? Sí Un cariño Tenemos que ir Pero esperen ¿Por qué? Bien, bien Pero Vamos por la mitad de la cuarta temporada de C.A.P. por segunda vez Nos llevaremos con nosotras Pero ¿Cómo los veremos sin el televisor? Nos llevaremos del televisor Lápiz ¿Ah? Lo herido Esperen porque una preguntita A ver Si se juntan esas viviendas ¿Se juntarán las que construir? Vamos a ver A ver Vamos a ver No No se juntan Listo Fuera de cámara voy a tener más El bus que se ha creado más Un poquito más gigántico Vale Puede que El martes no haga el primer video Si no puede que sea Hoy Hoy mismo Si no Que es que necesito Son Las partes De algunos videos No de youtubers De videos de Dragon Ball Para hacer Las creepypastas Etcétera Bueno Entonces Espero que me ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto son huevos? Rápido Rápido ¿Esto es? No sé qué decir Adiós, Steve Buena suerte Pero ¿No te quieres despedir? No 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 Espera Vivienda de madera Vivienda de madera Ah, o sea Como quien dice Ya puedo construir Viviendas Hechas de madera Vamos a ver Vamos a verlo Cofres Ya está acá Viviendo más grande Es más precioso Mi pueblo ¿Dónde está Vuelve? ¿Dónde está Vuelve? ¿Dónde lo sabremos? La pisa estaba preocupada Cuando escuché Vuelve a la madre Y el planeta madre Me gustaría Sobre mi espalda Para hacerla sentir mejor Mira esto Genial Eso le encanta Quizás sea bueno Que estemos mejor De todo Nada puede cambiar No es pesa Cambio ¿Qué está pasando por ti? Necesita consistencia Pero ¿Qué hay de ti? Una tontería ¿Producto fresco? ¿Por qué le hace Un producto fresco? ¿Somos solo Haciendo muchas Pumkin Nunca se asociaría Con esta En manera inferior Se lucha ¿Qué estás Oye Es mi sombrero? Bueno Eso fue un desastre Nunca encontraremos A Pumkin ¿Pumkin? ¿Has estado aquí Todo el tiempo? Se estaba escondiendo Vamos Pumkin Tenemos que irnos Pumkin Vale No creo que Es lo mismo ¿No? No No miren Es lo mismo La choza Es misma Es la misma Venga Le echamos un vistazo A estos Canallos Vale Yo creo que hasta aquí Voy a ir dejando Este Segundo episodio De esta serie Que es Es una serie Bastante Compleja Espero que me haya Explicado bien En el video Por cierto En Planeta Gamer Crack Ya está Cogiendo un poquito De color Ya que ya Ya está El portador Nether Pero Pero No he encontrado Ninguna Fortaleza Entonces Sin más Spoiler Acabemos Este Segundo Episodio Espero que les haya gustado Dar manita arriba Si les gustó Comenten Compartan Con tus amigos Díganles Que se suscriban A mi canal Y Los voy a hacer Más felices De lo que son Entonces Nos vemos En el próximo episodio Y los veo También En mi segundo canal Adiós